Hola, bienvenidos a mi canal Bueno, hoy estoy muy emocionada Y estamos en el local de mi abuela, como materna La van a conocer de primera vez porque ya conocieron a mi abuela paterna la de Teposca Y bueno Y aparte de preguntarles a mi abuela materna hay una sorpresa muy rara pero bonita Y ahorita lo sé Bueno Ella es mi abuela materna Y hacía falta presentárselas Se llama ¿Cómo te llamas? Como que quieras Rosa y yo le digo Tiki Hola gente Y este es su local Para que vengan a visitarlo ¿En dónde? En Zumpango Centro Zumpango En Centro Zumpango Calle de Mina Calle de Mina 33 Entonces para que vengan ¿Qué vendes? Calletas Quesadillas Tacos de bistec De longanice Pechuga Y quesadillas Variedad Y sopes Y la segunda cosa Mi mamá Ay Es cierto Ay Excuse me Mi papá Mi hermana ¿Qué estás tomando? Y Pues voy Para cuando Tivo el dinero Se fue Pero yo me la escondía Bajo de la cámara Y me la he hecho Y la sorpresa Es Una perrita Que está de gira Conmigo Bueno Sí Prácticamente Fue mía Ayer y hoy Y tal vez Mañana Se llama Milanesa Porque parece milanesa Nada más que ahorita No se dejaba grabar Porque 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 estaba Haciendo El baño Y Esta chiquita Y Es adorable Gracias Entonces vamos a hacer Mi paleta Mi paleta Tipo Ay No me limpa No, no, no No te bajes No No Porrita Es Así Es niña Hembra Se podría decir Sí Es que Estoy bien en alma Y esta producción No me ayuda Bueno Estamos aquí Sí Aleta 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 Me costaste Así Mis calcetas De Este es ¿Viven? ¿Viven? ¿Y yo? ¿Quieres bajar? Ah Quiero estar aquí Conmigo Nada más No me vayas a hacer ¿Cómo vas a ir? Ah bueno Sí Espérate Me agarraron mi pie BTS Jimmy Y Jimmy Uno de los demás Pero No me los puse Obviamente Me tenía que poner Aquí está Es bien dormilona No la da ¿Por qué no se ha encargo? Mi tía Bueno Nuestra tía Este Itzel Aquí al lado Del local de mi abuela Este Vi una lámpara hermosa De doctor Pero lo malo es que está acá O sea Sí alcanzó Pero no vale la pena Comprarla Por 350 pesos Está De esta altura A esta altura Y ya ¿Por qué no se ha ganado ¿Por qué no se ha ganado El like La campanita Con el 7 De tal un minuto Dice que se suscriban al canal Le den like Activen la campanita Así es que se puede Este No todavía no es el like Bueno Este Adiós Adiós Año Bueno Este Saludos Saludos Todos Saludes Ya no sé ni qué decir Saluda Saludos Saludes Ya no sé qué más decir Y bueno 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 Saludos Saludos a mis papás Saludos a mis abuelos Que aunque estén conmigo Saludos Saludos a mi hermana Saludos Saludos a mi amiga Amigos A Natalie Si no conocen a Natalie Vayan a ver el video Anterior Bueno muchos videos Ante Eh Dame like Si denle like Denle like si quieren que haga más videos Para la perrota Hace rato estaba yo oyendo música Cuando veníamos de camino Entonces Me venís a pensar Hay muchas personas que ponen Explotan a sus perros Pero yo no quiero ser de esas personas Psych No necesito O sea yo no lo explote Pero 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 Se me dice que eso O sea la música que yo iba viendo Tiene el ritmo Como para que La perrita bailara No me creen Comprueben ustedes Miren Yo la agarro así Porque siento que la voy a decir Ponganle la canción que quieran Siento algo que me mueve Un ritmo Que me hace bailar Todos Todos Su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila Esta cumbia Mueve Mueve La cintura Todos Las manos en alto Y griten Griten Como curar La cintura 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 ¿No es cierto? ¿Y no la jales así? Yo acariciarlo Acariciarlo Bueno El punto es que yo le agarro a mi mamita también No, es así Se siente también Yo sé todo lo que ha pisado La cintura Yo sé Pero me la voy a decir Ella con cara de What? Ay, es que está tan suavecita Y está tan chiquito No, no 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 Es escandalismo Y está perdido En muchos años Eso también Yo creo que eso me entiende Mucho Pero sinceramente Me encanta esta pelita Porque Pues sí, ¿no? Es simpática Y si muerde Pues no pasa nada Pero también me gustaría otra perrita Así como Como ¿Cómo se llama? Si no saben quién es Esa perrita de O perrito No sé De Tayo No sé No sé Ya se dormía No sé si se vio Y ya Y ya Es mi floja Cierrame Cada dos minutos Cada diez minutos Literalmente O sea A mí me encantan los capitos Y este Y este Mi personalidad cambió No solo cambié yo Cambiamos Ceres Y ya O sea Me encantan los capitos Pero Están listas Tener el fixo Que ninguno me cambiara Literalmente Ahora me gustan los capitos ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Si ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Me quedas tu trabajo? Si Ok Esta sí Mis ojos listas Te lunes Y mis ojos Esta es mi hijita No te amo Estás tan sobrita Perdón Ponla en la silla Es que vean, nalgaditas, hasta las nalgaditas es un chingo. Ya, perdón, perdón. Espera, es que me esperen, ¿no? Porque, porque sí. Esperen. Ya lo acomodé. Y ya. Ya se volvió. Vale, vale. No, 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 ya lo he pasado. Porque cuando tú me dijiste, ya estaba muy molestando que la chamba estaba despertiendo. Bueno, nada más. Por favor, ya no quiero que venga para aquí. ¿Llama? Ma-va-de-le-la. Claro. ¿Viva? ¿Cómo se hace? ¿Ya se hace? ¿Eh? No pasa nada, mi amor. Ven. Ve los nombres de mis signos incluidos. Ma-mas. Ma-mal-tron. No, 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 no. ¿Sabor-se? Renata. ¿Llama-te-se? ¿Llama-te-se? ¿La? ¿Pera cómo sale? Laura. ¿Llama-te? 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 ¿Llama-te-se... no? Juan-te-se... ¿Llama-te? mis manos ¿Quién se las trae? Entonces pues... ¿Pero dónde las compra él? Y bueno este... A ver si vuelvo al rato a grabar Pero bueno, mientras... Eso ha sido todo por hoy No olviden de suscribirse a la suscripción Y de like Compartan el video Recomienden a todos Dejen que suscríbanse Y ya Espérate Voy a ver Y mirar lo que queman Si... Algún sueño Digo algún video De roblox No, ahí no se queman Best friend Pero bueno ¿Quieres hacer lo que queman? Quiero cantarlo mami Histórico Quiero cantarlo ¿Ya? Estaba perdida por un momento Ya perdiste por un momento Ya estoy en un codo Porque igual no me quiere petar la millaneta Vale, empezale a mirar Empezale a mirar Empezale a mirar Empezale a mirar